Ores Y vale chicos estamos haciendo otro video mas, soy Nick Strange Y en este video vengo a hablarles sobre dos nuevas imágenes de Spider-Man No Way Home Preparen las tetas, preparen los pezones Estén receptivos a una posible excitación Porque estas imágenes ufff Ufff Ok, y antes de seguir con el video porque me iba a olvidar de mencionar esto Sony tuiteó tres arañitas Tres arañitas Tres La revista Empire dio a conocer nuevas imágenes Y son estas dos Una de la batalla contra Doctor Octopus Y esta otra imagen que vemos al Peter Parker de Tom Holland Con el traje de Spider-Man que vimos en Far From Home El negro y rojo Bueno a ver, las dos son muy interesantes A las dos hay cositas para analizar Y es que a ver, tenemos esta imagen donde lo vemos al Peter Parker de Tom Holland Con el traje de Far From Home que lo va a utilizar en esta película al principio supuestamente Pero en esta imagen parece que está en una batalla Y parece más a una batalla final por como le está herido Pero bueno, la... El... Y... Arranca o no arranca Pero bueno, la cuestión para saber en donde se ubica esta escena Es en donde está peleando Y no sé ustedes pero a mí me recuerda muchísimo Donde pelearon Spider-Man El Spider-Man de Tobey Maguire Contra Doctor Octopus Este lugar donde muere Doctor Octopus El lugar es parecido y encima Tenemos este reflejo Que parece ser un reflejo de la energía que vimos De esta bola de energía que vimos en Spider-Man 2 De la trilogía de Sam Raimi Se ve bastante parecido Podría ser tranquilamente en el mismo lugar porque está ese reflejo Pero bueno, también otro lugar el que puede ser Es la estatua de la libertad En la parte de arriba de la estatua Porque en varias filtraciones se dice que en esa estatua Iba a haber una pelea de Doctor Octopus Con el Duende Verde contra Spider-Man Pero bueno, aún así sigue siendo raro Porque Spider-Man está utilizando este traje Y este traje supuestamente solo lo iba a usar al principio de la película Tal vez lo retoma al final de la película Pero bueno, vamos con la segunda imagen Porque también tiene cositas para analizar Y es esta, la de Doctor Octopus contra Spider-Man Se venía rumoreando muchísimo que esta era una escena falsa Y que en realidad Doctor Octopus le está hablando Al Peter Parker de Tobey Maguire Porque es al que conoce Y podría seguir en pie esa teoría Porque la verdad que la imagen se ve bastante mal Los efectos especiales no parecen estar terminados Como ven, el reflejo de los brazos de Doctor Octopus No están, o sea, el reflejo no, la sombra La sombra de los brazos de Doctor Octopus No están en el suelo Y él como tal se ve muy animado Se ve bastante, bastante mal Y más para ser una imagen oficial para esta revista Siempre están terminadas las escenas O tendrían que estarlo Si las van a sacar de manera oficial Y la verdad que se ve bastante mal También se ve bastante mal el traje de Spider-Man No tanto como Doctor Octopus Pero también se ve bastante mal Se ve bastante mal todo Entonces la teoría de que esta escena es falsa Y está editada para poner al Spider-Man de Tobey Maguire Esa teoría podría seguir estando vigente Aun así, tal vez, sí En esta escena tal vez Doctor Octopus pelee contra el Peter Parker de Tom Holland Pero bueno, si es verdad Y no sé por qué Pero viendo esta imagen Como que me genera esa sensación de que De que no veamos a Tobey Maguire y Andrew Garfield No va a pasar, yo sé que los vamos a ver Esperemos que sí Pero solamente no quiero que a Marvel ni se le ocurra Que ni se le ocurra Ponerme tres Tom Hollands Que ni se le ocurra Pero bueno, esto fue el video de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó no olvides darle un like De comentarlo y también de compartirlo Que lo compartan me ayuda muchísimo De verdad, un like a este video me ayuda mucho Les dejo el videito anterior que está bastante suculento Y ahora sí, nos vemos en el próximo video Un beso en la nalga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!